Entonces, tenemos a Pentaco con los roxolanos y a Valen con los ízenos. Pues se va a presentar aquí Valen con los ízenos y luego yo presentaré a Pentaco con los roxolanos, mejor dicho. Muy bien, pues... Bueno, en mi caso decidí optar por una configuración totalmente de infantería. La única unidad que se podría asemejar así de caballería que decidí. Por la prueba que habíamos hecho en otras batallas, porque parecía efectivo, era utilizar a los perros de guerra. Veremos si suertefecto. O sea, cogí dos grupos. Vamos a ver, vamos a ver. Y luego, pues bueno, comunidades de proyectil. Pues buenos honderos britanos. O sea, cuatro unidades que puse al frente. Y después, una gran front line de lanceros escogidos. O sea, banda de lanzas escogidas. Puse el tope de gama. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete unidades. Es el máximo. Dado que me enfrentaba a caballería, pues decidí tener contra caballería. ¿Vale? Y luego detrás puse cuatro grupos de infantería pesada, compuestas por tres de banda de espadas escogidas o de espadachines escogidos. Y uno de nobles heroicos, que es la unidad general. Y luego detrás, con el dinero que me quedaba y como apoyo, como refuerzo, puse una partida de leva y dos unidades de banda de lanzas. Que son ya de carácter medio. Partida de lanceros. Partida de lanceros, perfecto. Y ese es mi ejército. Y los perros, ¿no? A la izquierda. Y los perros de izquierda, es correcto que lo había dicho, sí. Vale. Pues, sí, ¿ves? Yo, ¿sabes qué? Vale, yo hubiera puesto una, por lo menos otra más de proyectiles, cinco. Sabiendo que enfrente vas a tener a los roxolanos y que generalmente se sacan entre seis u ocho unidades. Sí, sí, ya lo sé. ¿Sabes lo que quiero decir? Por lo menos cinco podría ayudar. Luego caballería, también. La podría sustituir por un par de espadachines, que no te hacen falta. Aquí te va a hacer falta lanza. Y sí, es que yo creo que la caballería te podría ayudar, ¿eh? Sobre todo que la caballería y cena tienen una DMD así que aguantaría bien para que tú pudieras ir ahí con los lanceros y tal. Sí, los veteranos son bastante buenos, es verdad. Porque ves, ahora... Pero bueno, piensa que todas las uñas que tengo tienen jabalina. Es como si fueran todos Tureo. Mira, voy a presentar ahora los... Bien. Los roxolanos, por lo que veo, tienen un tajo de unidades de proyectil. Y es lo que te decía, por lo menos sacar cinco, incluso seis de proyectiles contra estos... Claro, pero yo no sabía tampoco si va a utilizar... Claro. Pero sí, has visto en todas las otras batallas que hemos visto, se os sacan como mínimo creo que ocho. Sí que es verdad que cuando lo vi aluciné porque dije, ostras, sí que saca de proyectiles... Claro, es que solo hay eso, solo hay eso. Entonces es luchar con proyectiles y... Claro, aquí sí que hay bastante de proyectil, pero vamos a ver. Sí, se pasó. Creo que usó poco de tropas de choque. De caballera de choque, quiero decir. O de cuerpo a cuerpo. Sí. Bueno, vamos a ver. Pues Pentaco nos ha sacado con los roxolanos. Vamos a empezar por la derecha, enfrente, y tenemos cuatro arqueros a caballo acorazados. Y detrás unos caballeros armatas. Por la izquierda vamos a tener otros tres unidades de amazonas. Y detrás vamos a tener el general, que son unos jinetes arqueros nobles. Y detrás otros caballeros armatas. Por el lado derecho roxolano vamos a tener aquí, pues, una, dos, tres, cuatro unidades de jinetes arqueros nobles. Y detrás otra de caballeros armatas. Y por la izquierda, o por el flanco extremo derecho roxolano vamos a tener cuatro arqueros a caballo de la estepa. Y detrás unos lanceros nobles de la estepa. Ha respetado, estaba viendo, pero ha respetado todo. Vale. Y esto sería todo para los roxolanos. Fíjate la barra de poder, Bautix. A tu favor, a tu favor. Mucha lanza, a tu favor. Es lo que, eso, yo sacaría un poco más de proyectil y caballería que te podría ayudar. Puedes sacar los perros, puedes sacar los espadachines. Aunque los espadachines no van mal, eh, tampoco. Contramedidas, contramedidas. No, porque estos tíos aguantan bien la carga. Sí, y tal. Pero bueno, ahora vamos a verla, vamos a ver, que creo que te va a gustar. Pues cuando estés listo, vale, le damos. Cuando tú me digas. Pues ya. Y ahí estaba mirando todo lo que tenía y maldiciendo a los dioses por enfrentarme a nómadas que no me gustan. De momento no pasa nada. Os estáis observando, vale, los nómadas se acercan por ahí. Van a acercar su flanco izquierdo primero y su, no, su flanco derecho también se mueve. Pero no todo, solo que se quedan unos ahí en medio. Y los ícenos que hacen, se mueven también. Se está dividiendo en cuatro grupos. Es lo que tienen que hacer pequeños grupos, dividirte. Dividirte, ves, ir, rodearte. Falange contra la república. Estos son buenos lanceros celtas. Sí, 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 estos son muy buenos lanceros. Bien acorazados. Buenos hombres. Buenos hombres. Aunque sean britanos, pero bueno, buenos hombres. Ah, y se acerca ahí, ¿no? La caería de arqueros. Hombre, tiene bastante arquero para destrozarte tu proyectil, pero luego va a tener problemas, ¿eh? Pues ese es el tema. Que va a ser más una guerra de desgaste que no le va a ser tan cómoda, ¿sabes? Porque una vez que quedan las flechas, ¿qué? Uf, uf. Los perros y se nos acercan. Van a soltar los perros. Y efectivamente, los perros. Ahí van, ahí van los perros. Se sueltan los perros. Y nada, he de decir que no me gustaron nada. Pero porque ahí, si no los apoyas, no... Claro. Ahí estaba mandándolos. Mira, no me mandó una primera carga de los lanceros de la estepa. Justo contra la banda de lanzas. La de Yopo. Bueno, es que tiene mucha jabalina. Todas. No. ¡Los perros van bien cuando tiene una o dos, ¿vale? No cuando tiene diez. Claro, claro. Yo quería frenar. Entonces, sí. Quería frenarlo para mandarle... Para mandarle... Gente detrás. Oh, sí. ¡Muy bien! La cosa es que ahí tiene mucho, mucho proyectil, ¿eh? ¿Y qué pasa del otro lado? Pues igual, ¿no? Proyectil. Pero bueno, tengo los sonderos ahí que están haciendo pupa. Fíjate en el flanco derecho. Estoy disparándole a las amazonas. Causándole ya las primeras bajas. Estamos asistiendo a un carras. Yo hubiera sacado más sonderos y menos espadas. Sí, efectivamente. Es lo que le ha aconsejado a Valen. Sabemos que cuando toca un nómada, pues suele sacar bastante proyectil. Como ocho unidades o algo así. De media, por así decirlo. Entonces sacar cinco o seis sonderos no está nada mal. Sacar bastante lanza, está claro. Y un poco de caballería. Tranquilos. Que yo no soy craso. ¿Ves? Alex me apoya. Más sonderos será perder. Bueno, a ver. Los puede cambiar por los perros, Alex. Y no cambia absolutamente nada. La fisionomía de la batalla. Un intento de los armatas. Se quita a los dos perros y pone dos sonderos. Y le van bastante mejor. Que se coma el proyectil. Aquí lo está absorbiendo. Bueno, los libertos de leva no tanto valen. Pero es que eso no tienen tanta armadura para absorber el daño. Claro, yo los he usado por las jabalinas. Y es que no me quedaba más dinero. Bueno, pero di que es una unidad barata. Claro, claro. Ahí ha conseguido colar un grupo para intentar machacar a mis sonderos. Y aunque el otro grupo lo he conseguido detener, pues ese no. No me ha dado tiempo. Pero ahora lo detengo. Pero es lo que te digo, Valen. Te hubiera sacado los perros. Si te pones un par más de honderos... Sí. Te hubiera ayudado bastante más. Ahí te doy toda la razón. Esa caballería, ¿eh? Los caballeros armatas que han pasado ahí en medio. Sí, sí. Se ha colado, se ha colado. Pero bueno. Se ha colado, pero exactamente. Ya lo van a pillar un par de unidades de lanceros. Aún así los sonderos, fíjate los estragos que están haciendo. Flanco izquierdo le estoy agribillando a todos los nobles. Flanco derecho sus amazonas. Solo le queda un grupo. Con unas seis ondas se puede encontrar. Si está viendo los arqueros a caballo. No, por eso le decía lo de los perros y tal. Vale. Ahora me quedan de momento dos de honderos. De los cuatro que tenía, ¿vale? Porque los perros no me acuerdo lo que valen. Pero cuestan casi más caros, ¿no? Que los honderos. Los perros creo que cuestan unos 320. ¿Y los honderos? Los honderos britanos, concretamente. Creo que están, no por el estilo, un poco más. No recuerdo mal. Cuestión es esa. Uf, ahí hay dos caballeros armatas ahí en medio. Ahí están los nobles heroicos. ¿A qué es lo que está pasándole? Que su caballero ha hecho que se está viendo aniquilado. ¿Solamente le queda al general? No, mentira. Que el general son arqueros. Le quedan dos. Lo demás son todo arqueros a caballo. Esto es un... Y dice, no, esto no es Carras. Y aquí... Es un Carras. Es un Carras total. Esto no es Carras. Y ahí todo el mundo iba muriendo ahí. Pero yo no soy Craso, gotito. No, eso es verdad. Ha dicho... Que no era Craso. Ahora se va a aguantar. Se le acaba la munición. Que la tiene muy limitada. No son unos. No tiene munificación de munición. ¿Para fumar tabaco? No. Me molaría, me molaría. Ahí va, que yo estoy aquí. Lo siento. A ver, ¿qué está pasando? Pues aquí que se están desgastando. Uf, ahí vienen los jinetes, ¿eh? Se han quedado ya sin munición. El Rexola no se ha quedado sin munición. Quedan ocho minutos de sufrimiento. Aquí están disparando. Pues aquí aún así... Guau. Está aniquilado algunas unidades, ¿eh? Con los arqueros. A las más débiles de armadura, sí. A tres sonderos de cuatro. Ahora carga por este lado. Lo aniquilo. Porque fíjate que no se han inmutado, ¿eh? Las lanzas esas. Una baja. ¡Van a huir! ¡Flanco izquierdo igual! ¡Cayendo! Ya no tiene munición. ¡Muy poca! Hay algunos bien Sí, sí, ahí tiene, te mueve Uf, le está dando al al héroe heroico Uf, uf, uf Jabalinas, jabalinas, buena Uf Están pillando los héroes heroicos ahí, eh Sí, sí, sí Hombre, pues Esa batalla tenemos que verla, chicos Y la vais a hacer Barrios, mueve, mueve Fíjate que está ahora intentando atacarme desde dos lados para hacerme sándwich Pero se lo contrarresto Son arqueros a caballo, o sea, contra los escogidos No va a poder hacer nada Y ojo al general que me lo ha matado Uf, sí, sí, sí Ojo al general y ahí me acojone Uf, pero ahí te ha matado ese Ahí has perdido unos lanceros Y quedan siete unidades de los ícenos, eh Pero mira los arqueros nobles Que ahora los tengo yo Y están cayendo Están cayendo Están cayendo El general Uf Cayo Estamos igual Ahora es ¿Quién tiene mejor moral? Ya se prepara para atacar a por detrás Uf ¿Le queda proyectil? No, no le quedan ya Sí, sí, aquí los arqueros han caído de la estepa, eh Dos, dos, solo esos dos, sí Solo esos dos Tienes razón No me acordaba Lo demás ya es Es cuerpo a cuerpo, claro ¿Cómo lo hace? Ah, sí, sí, aún les queda Pero ya solo dos grupos no hacen tanto daño No hay fuego tan concentrado No, pero aún está Sí Está ya espírrico, no lo siguiente Sí, 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 total Uf Cuántos izenos clavados en el suelo, vale Sí Es que era eso Si no, ¿qué hacía? Ah, pero eso No perder los estribos Eso es No lanzarme a lo loco De todas maneras, ¿para qué? Para, al final Acabar igual Claro, exacto Entonces Aguantas Te viene Mandas a los lanceros Y a sus arqueros a caballo Pues cabalinas Y tus lanceros Un poco más y no aguantas, ¿eh? No, no La suerte es que son tropas de calidad Si no Imposible Me llega a tocar un arverno Digo un arverno Un arevaco Como me tocó Contra Alex Te aseguro que con un arevaco Esto está más que perdido Desde el principio No te creas En cuanto a lanceros, sí Me hubiera tocado utilizar mucha caballería En ese caso Lo escutarí Lo escutarí de toda la vida Claro, claro, claro Es acribillo y me voy Acribillo y me voy Hasta que le tenga que forzar A que cargue Yo creo que ya pronto Se va a quedar sin munición Quedan Unos tres minutos y medio De batalla Ya no le queda munición Una, una A uno sí A una más zona Ya, ya no queda munición No Ya no hay munición Ya no hay munición Aquí ya van a tener que ir al choque Ya, eh Ahí yo va Jugó muy bien Pentaco, eh A su caballería Pero claro, las cargas de caballos proyectiles No van a tener a unidades No, pero rodearlas como hace así Puede Eso sí Ey, muchísimas gracias Porque rodearlas así Axel, fanóplita Muchísimas gracias por el follow Y bienvenido Bienvenido Ahí vamos ¿Veis? Porque hay dos Las dos unidades estas de lanceros Que estaban desgastadas Han huido Sí Estaban abrumadas Claro, ten en cuenta que el general Y te deja con cinco unidades ya Eso es Ten en cuenta que la moral está un poco afectada Por la moral general Pero... Wow Y quedan Un poco más de dos minutos de batalla Ahí van a... Uy, esa carga ahí a lo lejos Nada, estos están derrotados Nada, estos están derrotados Nada, se retira Me reagrupo Está la cosa... Cuidadín, ¿eh? Sí, sí Me gustó mucho Muy dura, ¿eh? Estuve todo el tiempo súper tenso Y Pentaco jugó muy bien la caballería Ahí te haces un núcleo ahí fuerte Y... Y ya Pentaco lo que va a intentar es una carga, ¿no? Una última carga Yo me pondría... Te rodearía por completo Y ya hay... Bueno La verdad es que te tienes rodeado, pero... Sí, pero es lo que te digo Ahora hay todos condensados Lanceros, escogidos, tal Y caballería proyectiles Ah, pero... Creo que es lo que quiere hacerte, ¿no? Un sándwich Eso es Quiere atacarme por tanto y por detrás Por todos los sitios Vamos a ver si los IFE nos aguantarán esta última carga ¡Hola! Yo antes tenía una cuenta siguiéndote Y siguiendo al otro, ¿cómo se llamaba? ¡Vale, eh! ¡Ah, vale! ¡Uh! Y ahí empieza la... Ahí va La carga Pero ahí tendría que haberlos cogidos a todos de golpe Y ¡pam! Atacar a uno Fíjate, ¿eh? A pesar de la abrumada carga y del desorden Fíjate, ¿eh? No, porque es que no tienen... Tienen poca carga, ¿eh? Tienen poca carga Claro, claro Caen, caen, caen ¿Cómo te llamabas antes, eh? Axel Axel... No me acuerdo ¿Qué otra cuenta era? Uf, uf Y aquí ya los roxolanos no han aguantado No han aguantado Porque la gran mayoría era... Jinetes arqueros Y... Sí, no están aguantando... Como podemos ver... Uy, uy, uy Sí, 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 sí Ya está Y se van a imponer ya... Pues quedan cuatro unidades ízenas, ¿eh? Tampoco... Sí, sí Es una victoria pírrica la que tenemos aquí Sí Un carro se te arregla Efectivamente Entonces, vale, nos había desplegado 2.100 unidades y ha perdido 1.502 y Pentaco había desplegado 1.200 y ha perdido 973 ¿Qué hay que destacar? Pues mira, del lado de los roxolanos primero, los arqueros a caballo, que en verdad han hecho bastantes kills, pero para la carga final no han sido lo suficiente... ¿Ves? Yo pondría... yo habría metido un poco más de caería de choque o de melee por parte de los roxolanos Y por parte de los ízenos, pues nada, poco... Es un carras, un carras, pero esta vez con final, pues de victoria para el defensor, aguantó muchísimas bajas por flechas Muchísimas carras totales Es que es lo que hay Pero aguantó y aguantó con cuatro unidades, que aquí las tenemos, son las cuatro unidades que han aguantado al final Y pues va a ser una victoria pírrica Ganó la falanza, efectivamente Los perros, Goti, creo que no los voy a utilizar más No, no, pues ya sé, ya te han dejado un sabor muy amargo Sí, porque es lo que tú has dicho, podría haber puesto más honderos Sí, más honderos aquí, por ejemplo, y tal Yo no me esperaba que sacases dos encima Uno, no, dos perros, no me lo esperaba, la verdad, pero bueno Entonces, vamos a tener una victoria pírrica para Valen ¡Gracias!